La información que te vamos a dar ahora, 14.25 en Todas Noticias, porque están analizando autoridades médicas y del Ministerio de Salud la posibilidad de un primer caso, Guille Lobo, de coronavirus en Argentina. Contanos vos. En estos momentos, las principales autoridades de salud de la República Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, están reunidos. En caso de confirmarse, van a anunciar el primer caso de coronavirus en la República Argentina. Repetimos, están reunidos las principales autoridades de salud a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires. Parece que hay información que vamos a dar muy urgente. Así es, oficialmente, el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundos nada más. Así que ahora, lo que veníamos hablando oficialmente, Guille, lo podemos confirmar. No porque lo digamos nosotros, el Ministerio de Salud oficialmente acaba de confirmar que hay un paciente en la Argentina con coronavirus. Bueno, sucedió lo que podía suceder entonces. Está confirmado oficialmente. La fuente es el Ministerio de Salud de la Nación. El primer caso de coronavirus. Y acá surgen las preguntas que hacía Paula García. Edad, historia clínica. ¿Desde dónde vino? Vino desde Europa. ¿Con quién estuvo contacto? ¿Llenó aquel formulario? ¿Era suficiente una declaración jurada? ¿No le tomaron nada? ¿No era necesario? ¿Tuvo síntomas y los ocultó? ¿Con quién, luego de haber dejado el Aeropuerto Internacional de César, tuvo contactos en Argentina? Llegó el domingo. O sea que fueron más de 48 horas, digamos, antes de que se le... No sabemos cuándo le internaron, pero llegó el domingo. Bueno, hoy se conoce el... Se acaba de confirmar. Así que algunas horas, por lo menos, de contacto con la familia y con la gente que estuvo en el aeropuerto, seguro. El protocolo indica que van a activar un sistema de trazabilidad. El protocolo de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud indica que esta persona, que está consciente, que está en condiciones de dialogar, hablará de su historia clínica, pero también Paula y Federico va a decir dónde estuvo, con quién estuvo, y a esas personas también se la va a rastrear para tratar de contener y queremos saber si además de esta persona hay otros casos que estén en estudio o que se hayan reportado con síntomas de coronavirus. lo más rápido. ¡Gracias!